Por Dios quítame esta pena, por Dios quítame esta pena, Jesús Hijo del Creador. Jesús Hijo del Creador y líbrame de este mal, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Por Dios quítame esta pena, Jesús Hijo del Creador. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Por Dios quítame esta pena, Jesús Hijo del Creador. Y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Por Dios quítame esta pena, Jesús Hijo del Creador. Y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Gloré, y líbrame de este mal que me rompe el corazón. Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor 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 en pied Señor en piedad